Hola a todos, ahora sí, YouTube ha publicado este comunicado oficial donde determina que usar bloqueadores de publicidad o adblock está prohibido en su plataforma. ¿Por qué es importante esta publicación? Si es que antes ya hemos visto varios videos en este canal de este tema. Bueno, YouTube consideraba hasta hace unos meses el bloqueo de los videos por usar bloqueadores de publicidad como un experimento. Y como era un experimento, ni siquiera había un sistema de ayuda para entender lo que estaba sucediendo. Y luego se volvió ya oficial cuando un personal de alto rango de YouTube comenzó a decir que en realidad esto de los bloqueadores de publicidad atenta directamente con los términos de servicio de la plataforma. Video que también hicimos aquí. Pero hasta ese comentario era solo eso. No había una publicación o comunicado oficial hasta este momento. Donde YouTube en su foro oficial de ayuda al fin lo publica. Y con eso podemos decir que es entre comillas una regla, una ley publicada. Bien, el castigo si es que el sistema de YouTube detecta que usas bloqueadores de publicidad o adblock son mayor lentitud a la hora de navegar dentro de YouTube ver tu video. O aparecerá un bonito mensaje diciendo que en el siguiente contenido no está disponible para ser visto por ti. Y aquí viene algo muy importante. En este comunicado también se menciona que las aplicaciones de terceros con las que tú miras YouTube también se verán afectadas. Para que entendamos la otrora app YouTube Bank donde puedes ver YouTube como si fuera YouTube Premium pero gratis y con ello sin anuncios no respetan las reglas de términos de servicio. Por lo cual YouTube también aplicará las siguientes sanciones que ya he mencionado. Menor velocidad y el mensaje de este contenido no está disponible. Por lo cual si usas alguna de esas apps te puede ocurrir ese problema. Incluso y tal vez tú eres una persona que no quiere usar ningún bloqueador de publicidad pero usas navegadores como Bray o Opera. Tienes que saber que esos navegadores también incluyen un bloqueador de publicidad preinstalado. Así que por ahí también puede venir el problema. Y lamentablemente eso es todo. Oficialmente los bloqueadores de publicidad están prohibidos para ver videos en YouTube. Como siempre mencionaré lo que digo en esta clase de videos. YouTube, Google, su plataforma y sus reglas. Tranquilidad y éxitos a todos.